Un orgullo también, algo soñado, que uno desde chico quiere esto y bueno, pasó. Y nada, con el golpe en la rodilla, fue un golpe que me pisaba el tobillo, me fue la rodilla un poco para adentro, pero bueno, en frío en el vestuario se emperó un poquito, pero nada, vamos a recuperar para el lunes que tenemos otra final. En bronca hay un sabor amargo también porque creo que hicimos el partido perfecto. Fueron cinco minutos de desconcentración que uno sabe que puede pasar y te da un buen de partido. Mateo, sabés también que quedaste en la historia de los clubes, ¿no? Primer gol a nivel internacional y eso seguramente no se va a borrar nunca más. No, sí, sí, eso es un orgullo la verdad, es un orgullo porque bueno, estamos representando una ciudad que nada, los hinchas alentaron como nunca y nada, espero que sigan así porque no lo vamos a defraudar. Las chances que tenés las tenés que convertir porque si no sabés que el otro lado va a sufrir. Sabemos que un 2 a 0 iba a ser otra cosa para nosotros, pero bueno, se dio así y nada, tenemos que seguir peleando. Me parece que hicimos un gran partido en todas las líneas y eso que jugamos hace tres días en una cancha embarrada, sucia, nada, dejamos, corrimos casi 10 kilómetros de la mayoría y bueno, acá estamos para seguir peleando. Me voy muy enojado, sensaciones amargas porque hasta los 70, 75 habíamos hecho un partido excelente, hasta el penal, después del penal lamentablemente es nacional, empezó a manejar la pelota, tiene jugadores de muchísima jerarquía y bueno, creo que eso fue lo que nos hizo un poco cuesta abajo, pero bueno, como te dije antes, hasta los 70, 75 habíamos hecho un partido extraordinario. ¿Aguantó el físico por lo que fue el último partido? No, no, nada, aparte igualmente, creo que los chicos hoy dieron un plus porque se mataron, corrieron todo, fue una locura el esfuerzo que hicimos y te da bronca porque habíamos hecho un partido perfecto y no poder llevarlo a nada, la verdad que te va con una amargura increíble. Yo tuve alguna jugada donde capaz si la terminaba mejor podíamos ya hacer el 2 a 0 y hay otros partidos, porque son jugadas clave que en esta clase de partido tenés que aprovecharla y bueno, lamentablemente no se dio, pero como te dije, hicimos un partido extraordinario, nos vamos con bronca porque nos sacan los tres puntos donde habíamos hecho, como te dije, un partido maravilloso y bueno, te da mucha bronca. Ya tenemos pensado que tenemos otra final ahora porque es un partido muy importante en la categoría, así que tenemos que sacarlo adelante porque es lo que nos va a ayudar a ascender también. Yo creo que con la dignidad que jugaron, el planteamiento como si enchufara en un partido, hay que valorar. Yo creo que el fútbol es la pasión que es alrededor del mundo, por eso. Equipos fuertes, teóricamente, en la cancha, en el quinto. Entonces, por eso, valoro muchísimo la manera como el patronato ha afrontado este partido. Profe, aquí Nicolás Miray para Canal 6, Centro de la Río Televisión de Crespo. ¿Para qué está Atlético Nacional en esta Copa Libertadores? Yo debería participar de algunas libertadoras y habría colaboradores. Me digo, cuando vamos a empezar, la pregunta es, ¿está listo? ¿Pronto? Y yo costumo decir que un equipo se logra, ¿ok? Se desarrolla, ni siquiera visto, en el lado de la montaña. Entendiendo los errores y las fortalezas, la debilidad de las fortalezas, los errores y los acertos de acción. Si tú tienes un equipo que tenga claro esto, seguramente tú puedes hacer cosas. Pero es una competencia muy complicada, lo que me gusta.